Raulito como has crecido nene Estabas por la calle que estabas loco Que te suene, malcriado que estas puesto Cuando naciste de este pene Recuerda mamón que tienes mi leche en tu ADN No te reconocí por eso No me conoces, te equivocaste Y le faltaste respeto a los de Ponce Bienvenido una vez más A Tiktok Orgy Noticias Tempo, acaba de integrar A Luar La L, ustedes saben que ese problemita Viene, porque el Luar Le había escrito O mejor decir, le había tirado En muchas canciones Y vía Instagram Pero también debemos de saber Que la madre de Luar Estaba en una relación Con Tempo Al parecer, esto viene De que Tempo Había tenido Un pequeño problema Con la madre de Luar Y Luar llevaba ese resentimiento Hacia Tempo Por eso vemos Que se han tirado En varias canciones Pero en este momento Tempo no aguantó Y explota En contra de él Déjame en los comentarios ¿Qué tú opinas sobre este suceso Actualmente en el género urbano De la industria del rap? También vemos Que Luar No ha dicho nada En su cuenta de Instagram Que al parecer También se está preparando Para hacerle una respuesta letal A Tempo Ya que él dijo En varias entrevistas Que si Tempo Le tira en una canción Él le vas a responder Y le vas a demostrar Que este es tiempo De la nueva era Que ya que el tiempo De Tempo Pasó Según Luar La L Pero déjame en los comentarios ¿Qué tú opinas De este video? ¿Qué verás a continuación? Ya que esto se ha salido de control Y ha sido una polémica Bastante brutal En Puerto Rico